A 23 grados norte 16 oeste, mi barco sin rumbo se metió al garete y se hundió dejándome solo en la tormenta y sobre la mar me fui nadando, nadando y al amanecer, a isla desierta por fin encontré y quedé tendido en la arena, lleno de pena y pensando en ti Dentro de una botella, dentro de una botella, dentro de una botella puse un mensaje solo para ella y el mensaje decía y el mensaje decía, no consigo olvidarte y estoy pensando en ti cada día Una semana más tarde desde mi atalaya y a cuatro muchachas jugando en la playa y al mirar sus cuerpos dorados, sin darme cuenta me eché a temblar no se asustaron al verme sino que al contrario, me hicieron los horores más hospitalarios y tal años me besaron todas por turno, sin importarles mi desnudez Dentro de una botella, dentro de una botella, dentro de una botella puse un mensaje solo para ella, y el mensaje decía y el mensaje decía Ha surgido un problema y no podré llegar todavía Estoy viviendo con ellas dentro del poblado de una choza nueva que me han regalado y entre piñas, cocos y mangos he descubierto que soy feliz me han enseñado unos cuantos juegos inocentes que estamos practicando permanentemente y entre juego y juego yo pienso en el mensaje que te mandar Dentro de una botella Dentro de una botella Dentro de una botella puse un mensaje solo para ella y el mensaje decía y el mensaje decía No escribo más mensajes que tengo faltas de ortografía, dentro de una botella, dentro de una botella, dentro de una botella puse un mensaje solo para ella, y el mensaje decía, y el mensaje decía, no escribo más mensajes que tengo faltas de ortografía.